Pero si va a ser un toro que fue campeón allá en Ciudad de Autlene, Autlene de la Grana Jalisco, ahí está. ¿Sí lo dije bien? Y quiero que usted le brinde la bonda a todo este hermoso público. Si el toro sale como está acostumbrado, lo veremos en los aires y a Davidcillo Flores también sortear los mejores repares de éste. ¡Gracias por ver el video! Y lo que pasa por mi mente, se ve por ahí un poco lastimado de su mano. ¡Borracho! Y muy especialmente, al señor Luis García, puro rancho de Guamuchi. Y nos vamos pa'l tigre en Guanajuato, viejo.